Música ¿Qué es por estos deseos? Desde cada en el exilio Esas formas que tú tienes Solo a mi más grande inilio Solo a mi amor entretienes No le brindas auxilio Y este será mi ángel Porque mi pasión no cesa Porque la cesa me llena Y se quitarás Despierta seros Como de la orquilla No hay mujer que no sienta en vida Se abraza esa boca a mi Y que tú eres la que más prefiero Música 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 Se arroja de un mundo en mi vida para entrar, ¿qué más prefiero? Un calizario en tu boca, hay aunque el resto silueta, sensaciones te provocas, pues solo al verte me inquieta y mi cera a ti se ahoga. Un calizario en tu boca, hay aunque el resto silueta, sensaciones te provocas, pues solo al verte me inquieta y mi cera a ti se ahoga. ¡Aplauso fuerte!